Grupo Mundo Ejecutivo y Salesverse reconocen a las personalidades que cambian el rumbo de nuestro país, ya sea en temas de tecnología, ventas, mercadotecnia, transformación digital o finanzas. Más de 30 profesionales estarán reunidos este 23 de febrero en el evento que da valor a los expertos en innovación. The Best Practices 2021. Amigos, ¿cuántos de ustedes han escuchado inteligencia artificial? ¿Pero saben qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan las empresas en el sector público y privado? No se vayan, les voy a contar cómo está esto. Amigos de Mundo Marketing, ¿cómo están? Esta semana tenemos un gran invitado como cada semana. Hoy vamos a hablar acerca de inteligencia artificial. Estoy con Pablo Castellón, que obviamente es el CEO y fundador de Algotif. Es interesante porque muchos comentarios que nos han llegado en el programa, toda la gente que nos ve por todas las plataformas de Mundo Ejecutivo, Canal 77 de Easy, dentro de estas preguntas es inteligencia artificial. Está muy chistoso porque yo creo que hay una confusión, ¿cómo se hace? Y por eso es que invitamos a Pablo Castellón, que es el experto. Nos va a contar, primero que nada, le quiero dar la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Benjamín, muchas gracias. Bien, contento de estar contigo. Oye, Pablo, qué gusto de verte, porque ha llegado muchos comentarios. ¿Qué es inteligencia artificial? Para empezar, me gustaría partir de ahí, porque yo creo que muchas empresas o muchos medios se han jactado de tocar el tema de inteligencia artificial, pero probablemente el auditor no entienda qué es exactamente inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial es un término que lamentablemente se ha interpretado de formas muy equivocadas, inclusive ha generado miedo en muchas personas, porque piensan que es un reemplazo de la mente del ser humano y no es nada ni remotamente similar. Básicamente estamos hablando de modelos matemáticos que toman grandes volúmenes de datos y que derivan interpretaciones o conocimientos de ellos. Es eso. ¿Y qué pasa? Suena algo muy complejo. Al final de cuentas, tenemos máquinas que encuentran patrones y actúan sobre esos patrones demostrando algún modelo estadístico o algún algoritmo, que es lo que se llama al centro de un modelo de inteligencia artificial. Al final de cuentas, ponte a pensar, cuando nosotros levantamos el celular y nos reconocen el rostro a través de inteligencia artificial, lo único que hace la herramienta es detectar una serie de puntos de tu cara, después de haber sido entrenado a identificar caras con literalmente millones de imágenes y hay ciertas características que son únicas para ti, cuando las detecta te permite el acceso a tu celular. Eso es inteligencia, no es más que modelos matemáticos. Pero hay diferentes formas. Hablamos de omnicanales. Hoy todas las marcas dicen, ¿sabes qué? Quiero manejar el multicanal, omnicanal, en donde esta inteligencia artificial me puede ayudar. Pero yo creo que, para dejar ejemplos claros, ¿cómo funciona cuando hablas de inteligencia artificial? ¿O qué beneficio podría tener en el sector público? Hablando del gobierno. Nosotros tenemos casos y temas de inseguridad gravísimos, no solo en Ciudad de México, a nivel nacional. Y definitivamente el tema de la investigación, seguimiento, hemos visto, afortunadamente, que algunos C4, C5, C2, todo ese tema de la tecnología o de los centros que están haciendo en el tema de seguridad, muchos municipios, ayuntamientos, alcaldías, ha funcionado hasta cierto nivel. Pero definitivamente estamos muy lejanos a lo que podría ser la inteligencia artificial dentro de la seguridad, dentro del sector público. ¿Cómo funciona ese tema de inteligencia artificial? ¿Dónde puedes ayudar? ¿Dónde ayuda tu empresa para que esto sea realmente poderoso y sea una herramienta de inteligencia artificial? Sin duda. Pues mira, tocas varios temas muy interesantes, pero yéndome al tema central que me planteas. Algotiv, nuestra firma, es una firma americana que patentó hace unos años una, digamos, una serie de algoritmos únicos que no solamente interpretan datos, sino actúan sobre ellos, generan cierta autonomía sobre los sistemas. ¿Qué quiere decir? Uno conecta el sistema a otros sistemas y el sistema toma decisiones y ejerce sus acciones a través de sistemas conectados. ¿Piensa en lo fácil que los sistemas están volviendo para integrarse? Bueno, eso potencia la fuerza de las soluciones. ¿Qué hacemos nosotros? En materia de seguridad, en noviembre del año pasado anunciamos en México el lanzamiento de un producto conocido como Vehicle DRX, que permite que los C5s, que estos son centros de comando de la policía típicamente estatal, hay algunos de local, de gobiernos locales grandes, Monterrey piensa, por ejemplo, en ellos. Llegan literalmente miles de cámaras de videovigilancia que están supervisando, típicamente nosotros detectamos cerca del 80% de la actividad de monitoreo vehicular, hay algunos de plazas públicas y demás. Bueno, el gran problema que se tiene para el gobierno, y mira que son inversiones enormes y un esfuerzo tremendo el que se hace por parte de los gobiernos estatales, es recibir videos de miles de cámaras, la Ciudad de México tiene 20 mil, el Estado de México otro tanto, en fin. Y a través de un número reducido de seres humanos, tratar de encontrar algún vehículo o alguna situación que se está presentando en tiempo real en un monitor que tiene cierto tamaño y que además está dividido en segmentos pequeños, ¿no? Claro. Sí, 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 es casi imposible, es una aguja en un pajar. Es exactamente, es verdaderamente casi heroico, ¿por qué? Pues porque la posibilidad de que haya oclusión, que es cuando un objeto obstruye a otro y no lo ves, pasó debajo de un árbol, no se vio, o fue parcialmente obstruido por un camión y pues nada más se vio un porcentaje. Hace muy difícil que se logren estas metas de detección, no obstante las inversiones en cámara y todo lo demás. ¿Qué hace nuestra solución Vehicle DRX? Se instala, se instala sencillamente dentro del C5, no requiere de mayores, digamos, integraciones y plazos largos. Toma el video que llega al C5 y recibe instrucciones de operadores humanos en materia de decir, bueno, a ver, se está reportando un vehículo robado que tiene estas características y fue visto hace un periodo de tiempo, digamos, una hora, media hora, cuando fue estacionado en tal calle y ya no se ha vuelto a ver. Bueno, el día de hoy, en la mayor parte de los estados, se genera una alarma en donde se comunica a la, digamos, a los operadores, a los policías que están en campo para que observen, a ver si de casualidad observan, ven el vehículo pasar. Esta tecnología, se le da la información, va al archivo de video que tiene todo C5, de que son cuando menos 15 días, hace la consulta de hace una hora, identifica al vehículo en las cámaras, cosa que a un ser humano le se tardaría horas, y va buscando identificar los hechos que fueron sucediendo, si se movió, hacia dónde, con qué dirección, qué velocidad, qué aforo vehicular, hasta llevarlo a tiempo real y seguirlo hasta que reciba una instrucción distinta por parte del operador. Esto, Benja, no lo tiene ninguna ciudad. Estamos teniendo una respuesta muy interesante de gobiernos, no solo estatales mexicanos, con los cuales, por cierto, ya tenemos acuerdos comerciales establecidos, sino inclusive estados en la Unión Americana, y estamos explorando otras alternativas para expandirnos. Es una muy buena tecnología, y pensamos que puede tener un gran efecto, Benjamín, porque, mira, el tema del robo de vehículos es un tema delicado, que afecta a las familias mexicanas, pero hay un tema que a veces no identifica uno. El robo de vehículo es un crimen de inicio de otros crímenes. Claro. Porque nadie roba o secuestra o hace un daño en su propio vehículo, si quiere salirse con la suya. Lo que decías, el tiempo realmente de seguimiento en cámara, el tiempo real, uno para la detección, otro el tema de la investigación, realmente es como cuando tienes internet, escroleas lo que pasaron en esos 20 segundos, y si no, ya lo perdiste. El tema de tu inteligencia artificial de Algolif, lo que está haciendo muy bien, es este tema de meter algoritmos en tiempo pasado, o sea, lo que se te pudo haber perdido de ese incidente, que ya fue reportado en este momento, pero que si ya pasó, ellos ya lo perdieron, cuando tú lo puedes detectar, y además le puedes dar un seguimiento a futuro. Y lo hace automáticamente. Eso viene a cambiar totalmente el tema de inteligencia artificial, cuando menos lo que yo he visto en seguridad, que en ese momento lo siguen y se les perdió. Y hasta la hora que pasó, si ya lo perdieron de cámaras, ya no le dieron seguimiento, pues se acabó, ¿no? Te puedo decir con toda seriedad que no ha habido secretario de Seguridad o gobernador, o director de C5, o inclusive usuario, monitor activo, que son las personas que están trabajando en estos centros, que no reaccionan de una forma extremadamente positiva con lo que es la propuesta de valor, es indispensable. Ahora, la inversión es muy grande, o sea, si yo ya tengo mis cámaras, ya tengo conectado mi Wi-Fi, o ya metí, le hice la inversión de FIBA, que bien decía, son inversiones multimillonarias. Sí. Ojo, si llegas tú a mi sistema, a mi C4, C5, C2, con estas cámaras que tengo, ¿son compatibles? Porque ese es un tema también. Decir, oye, es que volver a invertir y cambiar todas las cámaras que tengo. Quiero dejarlo en claro, porque a lo mejor los alcaldes que nos están viendo, los gobernadores, dicen, es que volver a invertir y perder todo lo que ya tenemos. Explícales un poquito cómo actúas con esa gente que ya hizo este esfuerzo. La tecnología con la que opera nuestro software, Vehicle DRX, mientras sea una cámara IP, que son prácticamente ya todas en el país, sin importar su marca, y mientras llegue a un centro de monitoreo, es cuestión de integrar un servidor que nosotros ofrecemos, porque es un servidor que tiene características en GPUs y en poder de analítica alto, y vaya a ser una configuración que el mismo usuario, el mismo administrador del C5 hace, diciendo dónde están las cámaras, y de forma ágil es parte de la experiencia de usuario que diseñamos, bueno, realmente de eso se trata, no hay más, no se pide cambio en tecnología, no se pide inversiones en infraestructura, nosotros no ofrecemos infraestructura, ofrecemos una caja que completamente tiene toda una solución, en un esquema plug and play. Está súper bien, pero ahora, está padrísimo lo que podemos hacer en el tema de las alcaldías, en este tema de seguridad, bueno, hablando de turismo, las cosas que pasan en la playa, que ya conectaron todo eso, pero además es una persona que viene del extranjero, o vino del extranjero, no supieron ni quién lo golpeó, ni cuándo lo golpeó, si lo secuestraron, en qué tipo de taxi, o sea, la solución la verdad es que suena muy interesante, poder regresar el tiempo, y que no ha sido fácil para la mayoría de los ayuntamientos que tuvieron este tipo, la verdad es que no tienen ni idea qué pasó, cuándo pasó y cómo pasó, cuando están las cámaras ahí, no supieron hasta dónde se movieron estos sujetos, yo creo que viene a cambiar muchas cosas de la realidad de inteligencia artificial gubernamental, ahora vayamos al caso del sector privado, centros comerciales, amigo, se han dado un chorro de robos, accidentes, y que nada más, lo que captó la camarita frontal, fue lo que obtuvo la gente, y se acabó, robos hormiga, robos a través de empresas subcontratadas, el tema de subcontratación y de empleados que ya se fueron, o ya pasó el tiempo, o quién lo hizo, quién no, híjole, ahí hay un chorro de oportunidades en inteligencia artificial, quitando el tema ya de software, de lo que instalaron los grandes financieros, hay varios temas ahí de inteligencia artificial, que nos tiene que quedar claro, qué es lo que puede hacer tu empresa por esos casos, no solamente, insisto, en el tema de robos hormiga, también en el tema de software, de lo que ya tienen instalado hoy en día las empresas, cómo funciona la empresa. Mira Benjamín, en el caso del sector privado, nosotros ya estamos trabajando directamente con instituciones globales, financieras, para desarrollar una serie de soluciones que tienen que ver con la seguridad, tanto del cliente, como de los colaboradores de estas instituciones, y de sus instalaciones, un ejemplo de él, muy sencillo, y es un algoritmo también muy sencillo, el humo y el fuego, el humo y el fuego se comportan y se identifican sencillamente en video, porque es igual en todos lados, si tienes una cámara, y esa cámara está conectada a nuestro sistema, se vuelve automáticamente en un sistema de detección de fuego, lo cual es útil para bodegas, para tiendas departamentales, y para otro tipo de instituciones que tienen grandes inversiones en sus espacios. temas, siguiéndome sobre el sector financiero, como seguridad en ATM, prevención de fraude, la conducta del ser humano normal, habitual, alrededor de un cajero, es medible, es identificable, es un patrón que se analiza, y se genera un modelo matemático, en donde si alguien se desvía de este, suenan las alarmas, y ahí es el punto central de lo que nosotros hacemos, no es un tema nada más de ser una herramienta, sino es un colaborador al ser humano, porque detona acciones sobre ese conocimiento, sobre esa detección, como haciendo alertamientos, haciendo alertamientos a la autoridad, haciendo alertamientos a las áreas de seguridad de las mismas empresas, haciendo alertamientos al mismo usuario, a través de una notificación del cajero, en donde se le dice, observe que en su entorno no haya alguna conducta sospechosa, cuando la hay, ese es un ejemplo muy típico, cuando se asoma la gente sobre el hombro, buscando identificar una clave de ATM, de cajero, o cuando se distrae la atención del tarjeta aviente, un momento con cualquier pretexto para sustraer la tarjeta, entre tantos otros ejemplos. Lo que viene siendo en seguridad, por ejemplo, retail, en compañías grandes en México, estamos trabajando soluciones, en donde la conducta típica alrededor de la caja, es muy habitual cuando es correcta y cuando no lo es. Te doy un ejemplo sencillo. Cuando alguien que no está permitido entrar a la zona de caja, lo hace, eso es identificable, a través del uso de uniformes y el hecho de que no lo tenga, o la conducta de las personas alrededor de otra, en un momento dado también, entre reacciones que se detectan y demás. Entonces, como eso, te puedo platicar una gran cantidad de casos, son productos, el de sector financiero ya está anunciado en nuestro sitio, ya estamos nosotros en release, en otro, en Estados Unidos, pero en México estamos viendo para integrarlo. Pablo, es que hay cosas muy interesantes, digo, tristemente tenemos muy poco tiempo en el programa, ya estamos a punto de despedirnos, pero yo estoy pensando en las cadenas productivas, en las cadenas de distribución y producción, cuando tú notas un comportamiento incorrecto, un tema de seguridad, un tema de que no están produciendo lo mismo en ciertos horarios, que la cantidad de producción, corregir todo ese tema de márgenes, te puede captar indicios multimillonarios en baja productividad, en alta productividad, en control de accidentes, y hablando de cadenas productivas, saliéndonos ya del sector financiero, hablando de las cadenas productivas, lo que pueden encontrar en un sector automotriz, en un sector de maquila, el que me digas, ropa, calzado, plástico, ha de ser impresionante, o sea, porque precisamente es prevenir, o sea, la gente en México no estamos acostumbrados a prevenir, y obviamente todo lo que traes de inteligencia artificial en estas cadenas productivas, puede ser yo creo que mucho, muy atractivo, digo, se me ocurren miles y millones de cosas que podríamos ir encontrando en cada una de las oportunidades que tenemos las empresas, está padrísimo conocer un poco más de inteligencia artificial, tristemente, nuestro tiempo es muy corto, pero bueno, para terminar, Pablo, por favor, dinos, ¿dónde localizamos a la empresa? ¿qué podemos hacer en el tema de consulting para contactarte? ¿dónde te localizamos? ¿a través de qué redes sociales? ¿dónde está la página? ¿tienes toda esa información que nos puedas dejar hoy? Sin lugar a dudas, algoTIV.ai, algoTIV se escribe A-L-G-O-T-I-V de Verónica E, algoTIV.ai, es nuestro sitio de internet, donde viene toda la información, lo que hacemos en México, casos, ejemplos, y vienen conexiones a nuestras redes sociales, y estamos en todas, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, y ahí estamos constantemente anunciando nuestros avances. Amigos, y recuerden, ahorita que están en casa, lo importante que es estar hidratados, y no solamente cuando están en casa, cuando hacen ejercicio, cuando menos se recomienda tomar dos litros de agua al día, y nosotros les recomendamos esta agua, que es agua Ixta, que es un agua alcalina, es agua premium volcánica. El estar hidratados hoy en día, y sobre todo con las enfermedades, les va a permitir tener un mejor trabajo físico, y obviamente el mejor trabajo físico y corporal, les va a dar una mejor oxigenación del cuerpo. Recuerden lo importante que es estar hidratados, y con agua Ixta es mucho mejor. Pues muchísimas gracias Pablo, pues ya saben amigos, si quieren saber más acerca de inteligencia artificial, de verdad no tengan miedo en producir mejor, en ser mucho más eficientes, en subir el tema de su facturación, en contraer el tema de gasto, que seguramente tienen alguna fuja que puedan detectar con esta tecnología, también pueden mandar los mensajes a través de redes sociales, no olviden suscribirse al canal, y nos vemos en el siguiente programa, esto fue Mundo Marketing, mi nombre es Benjamín Fonten, nos vemos en la siguiente. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó